En el caso de ella no existe el concubinato, porque para que sea el concubinato se tiene que tener tres años en unión o tener hijos en común, pero que no exista un impedimento legal y en este caso pues la esposa, el matrimonio anterior. Entonces, pero los hijos no, los hijos tienen derecho a heredar independientemente de si la señora quiere o no quiere. El camino a seguir es iniciar un juicio sucesorio intestamentario, aquí en los juzgados pueden pedir ayuda a Defensoría de Oficio. Defensoría de Oficio está ubicada en Isidro López, casi esquina con periférico y pues ahí no les van a cobrar absolutamente nada o pues pueden buscar algún abogado que les pueda orientar para que ellos inicien ese procedimiento. Ellos lo pueden hacer porque ellos son herederos y por tanto se puede llevar a cabo este juicio. Es un juicio relativamente rápido, se presenta la denuncia, después se hace una publicación de dicto, se gira oficio al director de notarías, al registro civil para ver si había un testamento del señor. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.